¿Qué tal mi gente? Bueno, Lucas de Andy y Lucas se ha estado quejando en los últimos días, yo ya lo había visto, no lo había comentado, pero es cierto que se está haciendo ahora más viral aún de lo que ya se ha hecho, ya se hizo en su momento y es que ha estado con Jordi Wilde y evidentemente en las entrevistas de Jordi Wilde al final se hacen virales, ¿no? Con lo cual, para que entendamos un poquito, vamos a ver un extracto en el canal de Jordi Wilde y luego lo que dijo hace varios días, que bueno, estoy bastante de acuerdo y creo que lo comentaba en un directo, estoy bastante de acuerdo con lo que está diciendo Lucas, ¿vale? Así que bueno, vamos a escuchar primero este extracto de Jordi Wilde de la entrevista y luego vamos a ver su queja formal, además de una forma muy respetuosa, pero creo que con bastante coherencia, ¿no? Esto con Jordi Wilde. Yo haya sido los gran miratinos en Sevilla y nosotros somos patrimonio de la humanidad de Andalucía y no nos hayan invitado ni a la cena. No estamos en ninguna discográfica, ¿te ha ido el rollo? Y si hubierais estado, hubierais estado. Es más, es más, un artista... Bueno, da a entender que no está en ninguna discográfica de las potentes y ya por eso son mal mirados, ¿no? Como que, bueno, pero es que además este año en Sevilla estamos hablando de que han ido, bueno, Niña Pastor y compañía, que sí, que algunos eran porque estaban nominados, otros que no, en fin. Un artista, un artista que es el que más llena de ahora mismo que es Manuel Carrasco por esta... Manuel Carrasco en horas, no en 24 horas, en 2-3 horas, ya sabéis que ahora ya se vende todo por internet y demás, o sea, ya la gente está puesta, que tengan más o menos edad, en cuestión de 2-3 horas suele tener vendidas todas las entradas. Da igual que sea un Santiago Bernabéu con 90.000 espectadores, 80 y tantos mil creo que tiene, da igual, lo tiene vendido en horas. O sea, es increíble, llena estadio, pero es que esto no es de ahora, esto lleva siendo así años lo de Manuel Carrasco, ¿vale? Y es inentendible. ¿Este año no se ha nominado? Y es inentendible, aquí ahora ya no se está quejando de él, ya se está quejando incluso de que no haya sido ni nominado. El artista del año, digamos. Porque lo lleva Sonic, ¿en qué le cabe eso? Claro. Si quiere, se ha llenado, está lleno el vendaméu, ha llenado el otro, ha llenado otro, ¿qué le dices tú? Que no, que no, que no, ¿por dónde cogerlo? Y ya está, dice que esto, ahora sí que no vamos a ganar ningún Grammy ya en nuestra vida. Bueno, dice que ya no va a ganar ningún Grammy con las quejas que está poniendo. Es verdad que ya ha sido como también el hecho de que ya se vayan, entre comillas, a retirar, aunque yo espero que vuelvan, ¿no? No, no han dejado la posibilidad de que algún día pudieran volver, esperemos que sí y esperemos que puedan al final, pues bueno, eso, regresar. Pero yo es que no sé, no sé, algo, hay algo que no nos han querido contar. Yo a él lo veo muy mal, no sé, la cara como hinchada, la nariz como rara. No sé qué deciros, pero yo lo veo bastante mal, sinceramente lo veo bastante mal. Bueno, vamos a ver su queja formal, esto hace varios días, y vamos a ver exactamente qué es lo que cuenta aquí, que insisto, estoy bastante de acuerdo con él. Hola a todos. Bueno, este vídeo que voy a hacer ahora es un vídeo que no quiero que parezca que tenemos andillos ceros, ni mucho menos. Es un vídeo que creo que es por justicia, por justicia y por los números que nos avalan. Además, me da igual después de este vídeo si recibimos muchas críticas o no, porque al fin y al cabo, ya te digo, nos vamos a jubilar, o sea, que nos da exactamente igual. Pero creo que no podemos mirar para otro lado. No, sí, yo lo veo bien, yo veo bien el vídeo y bueno, también deja un poco a la clara que la relación entre ellos es buena, es buena, que es como su hermano, que es como su vida, ¿no? Con lo que decía el otro día en fiesta, al final, si os fijáis, está defendiendo también a Andy, ¿no? Como bien sabéis, esta semana han sido los Latin Grammys en Sevilla, y la verdad que me parece, pues, un poco de nuestra altura, que un grupo como Andy y Lucas, que estamos a 100 kilómetros de nuestra casa, la primera vez que se hace en Andalucía, o en España, mejor dicho, que sea en Andalucía, porque nosotros somos patrimonio de la humanidad en Andalucía. Vale, esto ya lo dijo en el vídeo de Jordi Wilde, pero este vídeo es anterior, y hay que recordarlo, ¿no? Hay que recordar que es patrimonio por la UNESCO, y bueno, hay que recordarlo, hay que ponerlo en valor, ¿no? No se nos haya invitado ni a una cena de los Latin Grammys, ya no digo nominado ni premiado, porque eso ya es otra cosa. Vale, en eso no se está metiendo, él en ningún momento se está metiendo en que no haya sido nominado, ¿vale? Vale, sí que es verdad que le ha molestado que no, que, por ejemplo, me imagino que lo conocerá, evidentemente habrán coincidido en eventos y demás, a Manuel Carrasco, pues sí que le ha molestado de decir, oye, tío, que llena Stadio, como no tenéis ni una nominación, como diciendo, de verdad, bye a Soto Caballi y Rey. Bueno, ahora lo va a explicar bastante bien, ¿no? Que os inventáis incluso hasta premios, que le ponéis otro nombre con tal de dárselo a X persona, ¿no? Y tiene que estar en tal discográfica como para poder ser premiado. Si estás en una discográfica de poco renombre, es como que no estás ahí en los Grammys, ¿no? Eso tiene otro debate. Pero me parece increíble. Ya te digo, los números nos avalan y no hubiera estado de menos invitarnos a una cena, a una comida. Mira, además ha ido muchísima gente que ni cantan. Han invitado muchísima gente que ni cantan ni son del gremio. No, no, totalmente. Os puedo confirmar que el jueves estuve allí y vi una cantidad de personas en traje, en chaqueta, en con vestido, incluso gente de 22, 24 años, una parejita que vi que estaban entrando y saliendo de allí. Digo, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estas personas? O sea, por ser hijos de tal español o que tiene relación con las personas que se dedican al tema del Latin Grammy, le ha permitido darles entrada. Y luego, personas que hemos estado incluso hablando con el gabinete de prensa como yo, que me digan en todo mi cara, no va a ir youtuber y luego veo a Illo Juan allí. Hombre, hombre, no, Instagramer y youtuber no podéis. Hombre, pues no había uno, había varios y bastante. Porque los Latin Grammy se están convirtiendo en Fitur. ¿Cuánto lo tienen de Fitur todos los días, todos los años? Si no, parece ya un negocio, ¿vale? Yo no digo que no se merezcan los premios las personas que lo han recibido, pero que no se está haciendo del todo justo con otros cantantes, por supuesto. En Madrid, Fitur. Yo creo que son para ir cinco días, para escaparte tu mujer y tomarte tres vinos. Vale, bueno, él lo dice con su arte y su gracia para que nos ríamos, pero lo que está dando a entender es lo que ha dicho, ¿no? Que al final esto parece, bueno, como un chou ya preparado, ¿no? Aparte, las categorías de las canciones, parece que eso tiene que dar a esto, canción urbana, tatatatatata, hostia, que a este no se lo he modado. Ah, pues vamos a inventar otra categoría, canción rural, urbanismo, reggaetón, no sé qué. Totalmente, cada año hay novedades, ¿no? Ahora hay un premio nuevo para no sé quién, no sé cuánto, y tú dices, pues vaya nombre más raro le han puesto a esta categoría, ¿no? Con tal de dársela a lo mejor a alguien que está destacando, pero que, claro, como no se lo va a llevar, porque en esta categoría ya la ha ganado Shakira, en esta categoría ya la ha ganado, yo que sé, Karol G, en esta categoría ya la ha ganado no sé quién, pues claro, es que queremos premiarla, pero no sabemos cómo, o premiarlo, ¿no? A alguien que a lo mejor está ahora que se lo merezca. Oye, pues hay personas que los Goya o los Óscar son nominados todos los años y nunca lo han ganado, pues ya está, se queda en una nominación. Es que estar nominado ya es importante, ¿eh? Parece que nosotros, pues no llevar gafas de sol o llevar collares de oro, llevar relojes de 10.000 euros, parece que no pintamos nada en esa clase de reconocimiento, pero bueno, solamente, simplemente es parca por justicia divina. Mira, por ejemplo, estos billboards si eran unos tiempos de verdad de la revista billboard. Aquí, aquí, españoles podría haber tres nada más. No como ahora, que hay 42 nominados. Bueno, ahora parece que aquello es... Tú nominado, tú que has hecho tocar armónica, nominado. No ha estado bien, no creo... Decidme la verdad si no llevo razón con lo que estoy diciendo. Yo le doy la razón, ¿eh? Totalmente. Han ido todos los compañeros, han ido de todas... Y que no, y pues no está nosotros en un multinacional, no se nos invita a... Esta es su queja, él sabe perfectamente que no se le ha invitado, o no se les ha invitado, porque eso, si no estás en una gran multinacional, en una empresa discográfica potente, es como que te dan de lado, ¿no? Y yo entiendo el enfado, y ya sabiendo que era la última vez, a 100 kilómetros de su casa, yo lo entiendo perfectamente. Y gente invitada ahí que seguramente por enchufismo estaba ahí, que no era ni cantante ni nada, o sea, totalmente anónimo, que por ser hijo de no sé quién, de no sé cuánto, pues están ahí, o sea, por toda la cara. A una cena, mínimo, a una cena, por lo menos, de gala allí, de invitado a Andiluca, joder, son patrimonio de la humanidad de Andalucía. Tengo nominación a los Grammy, ya te digo, esta semana, como bien sabéis, hemos estado en un programa de televisión, y ese programa de televisión, la mayor... En el hormiguero. El mayor premio que nosotros podemos tener, ya te lo digo, es el público como lloraba después de la noticia, eso significa que algo bueno hemos hecho. Estaba todo el público llorando, todo el público aplaudiendo... Y sobrepasado del cariño, del cariño que nos ha dado... Vamos, yo no pensaba que me iban a ofrecer tanto cariño, tanto cariño de mensajes, de prensa... Se ve que algo bueno Andi y yo hemos tenido que hacer. Ya te digo, me sorprende, me sorprende muchísimo el tema de que... De que, joder, que hay que menos detalle, ¿no? En su momento, cuando nos nominaron aquí, no era difícil en esta época que un español estuviera nominado a los Grammy. En aquella época, bueno, ya estaba Alejandro, pero nominado a un grupo español, ahora está nominado a cualquiera, cualquiera. Y, de verdad, es por justicia, es por justicia, es mero hecho de decir tú y yo, que no son cero, ya te digo, los que vayáis a escribir malamente, que nosotros vamos a jubilar, que no nos va a preocupar lo que nos digáis. No, 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 yo creo que está hablando con el corazón y que lleva totalmente la razón, y que no es ni por envidia ni nada de eso. Pero nuestro mayor éxito es el público que tenemos. Y así lo quiero demostrar con este vídeo. Pero un gesto feo, gesto feo. Gesto feo porque no sé qué más tenemos que demostrar Andy y yo para que por lo menos que se nos invite a una cena, a una cena. Y ya está bien de rogar ni de llorar. Yo no estoy llorando, pero pichas, pero si lo trabajo mucho y me lo cubro mucho y creo que algunos reconocimientos no los merecemos. Coño, ya a todo el mundo le gusta. Y sobre todo eso, que ya se van a despedir, hubiera estado bien en modo de despedida, o sea, que lo sabían perfectamente. Y como va a decir ahora, que a todo el mundo nos gusta de vez en cuando que nos digan, nos de con la palma y la espalda y decir, oye, lo estás haciendo bien, ¿no? Que llevan mucho tiempo como olvidados por no estar en una gran discográfica, ¿no? A veces cuando la espalda le den así, ¿no? Y le digan, bien hecho, ¿sabes? Entonces, pues bueno, nada más que recordar que estamos sobrepasados. Gracias por todos los mensajes que hemos recibido estos días, estamos súper... Ese es el mayor premio, ¿eh? Y después deciros que, nada, el día 24 sale a la venta la entrada de Cádiz, Barcelona, Sevilla y Madrid. Enlace irá por nuestra página web y, bueno, y decir que el 23 tenemos una rueda de prensa en Madrid, que toda la prensa quiera acudir para preguntar cualquier cosa que se haya quedado en el... Llegan dos días para la rueda de prensa. Va a ser multitudinaria, ¿eh? Con la cantidad de entrevistas que están dando, que si están enfadados, que si este vídeo de los Grammy, que ha dado mucho que hablar, ojito. ...pues ahí estaremos en Calle Torre, la número 8 en Madrid, en la IE, a las 12 de la mañana y cosqueremos mucho, no podemos hacer otra cosa, pero, no sé, un gesto un poquito feo hacia nosotros. Bueno, pues nada, comentaremos la rueda de prensa seguramente, si hay algo interesante que comentar, por supuesto, si hay algo interesante que comentar, la comentaremos y seguramente, pues, seguiremos viendo todas estas entrevistas que está dando y que lo siguen persiguiendo y dando a entender como que están enfadados, como que tal que cual. Fijaros que el propio Andy ya ha dejado claro que él no va a continuar cantando si no es con él. O sea, que si no es con él, no va a cantar. O sea, más claro de que no están enfadados porque, bueno, si lo hubiéramos visto que el Andy se va a arde por libre, que podría ser perfectamente porque, además, es decir, el Lucas es el que está mal. Pues Andy puede seguir cantando, ¿no? Aunque sea por su cuenta. En fin, aunque sea con Andy y Lucas, con el nombre de Andy y Lucas, pero él solo hasta que se pueda reincorporar Lucas. Pero no, parece ser que la decisión está tomada de contigo o sin ti y, bueno, esto acalla todos los rumores de mala relación que pudiera haber entre ellos, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.